Bésame en la boca, con tu lágrima de risa Bésame en la luna, y capa el sol con el pulgar Bésame despacio, entre mi cuerpo y tu silueta Y en tu mar más profundo, bésame con tu humedad Bésame en su sudor, que en los pies tiene morido Bésame recorrido, que en mis manos se acalcan Oh, la agua bendita del puente, me sonre toda la frente Me bautizo y me bendizo, esa bandera de besar Bésame a mis cantos y mis flores, con tus botinas y dolores Bésame a la lluvia, que en la escala de mi alma Bésame en fin y mis cenizas, no digas que voy deprisa Bésame y deja con un grito, y no lo doqué Bésame en tu red de leyes, bésame todas las veces Bésame en Dios, hasta su deseo con tu vida Bésame en mi vida, y mis cenizas, me dirás que voy deprisa Bésame en mis días, y mis noches, mis ilumios Bésame en mí, que me Scotland ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!